La manifestación del presidente del día de hoy en la mañana sobre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral de Desaparecerlos es un acicate más para dividir y promover su revocación de mandato. Es un distractor más para no hablar de las muertes violentas de las que acaba de hablar el senador Icaza en Michoacán. Hay por lo menos 634 michoacanos que no van a ir a votar a la revocación porque están muertos. La 4T sigue abriendo tumbas en este país desde la pandemia y con las masacres y es indolora a los que las familias de Michoacán están padeciendo. Por eso, su reforma es un distractor más. Yo digo desde aquí que como siguen esas masacres y como siguen esas ocurrencias en las mañaneras, al diablo con su revocación. Al diablo con su revocación. Es una farsa su revocación. Así como él mandó un día al diablo a las instituciones, yo mando al diablo a su revocación. Es una farsa la revocación del presidente. Que se ponga a pacificar Michoacán. Le exijo como michoacano. A mí me duele lo que pasó en San José de Gracia. A mí me indigna lo que pasó en Sinapecuaro. A mí me duele que hayan matado al alcalde de Aguililla y los periodistas de Zitácuaro. Al diablo con su revocación. A mí me duele que pasó en Sinapecuaro.